Uno de los momentos más emocionantes del concierto fue cuando presenté a Cachao, a Generoso Jiménez, a Néstor Torres, a Paquito Echavarría y naturalmente a mi hermano Arturo Sandoval. Fue muy lindo porque compartir el escenario con esos monstruos, sobre todo Generoso y Cachao, que son dos leyendas, son gente que ya han marcado tanto la música cubana que ya están escritos en la historia, ya han pasado a la eternidad con su trayectoria musical. Compartir con ellos el escenario fue algo extraordinario, fue muy lindo. No sé si se dan cuenta, una anécdota extraordinaria que pasó, que si están pendientes de eso se pueden dar cuenta. Qué generoso, estaba tan envuelto en su música y tan feliz de la reacción de la gente, que en un momento yo presento a Néstor Torres, digo, señoras y señores, Néstor Torres, y él arrancó, y empezó a tocar su trombón y Néstor dijo, bueno, y no sé qué, y se quedó así. Y simplemente la gente se volvió loca porque se dio cuenta que él estaba totalmente envuelto en su música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!